Bueno mis angelitos, en este video vamos a ver con quien se lleva mejor Aries y nos vemos al final del video Bueno mis angelitos, pues vamos a ver con Aries Según la abuela, pues Aries es muy activo, no le gusta cualquier pareja Aries necesita una pareja que lo mismo se ponga a James para subirse a una moto escalar una montaña, que ponerse un traje de baño para irse a nadar porque a los arianos les encanta la aventura pero sin perder la elegancia Tanto hombres como mujeres de Aries son muy selectivos al momento de elegir una pareja porque no solamente tienen que ser audaces y dinámicos, independientes sino que también tienen que ser románticos tienen que ofrecerles ese escape con un poquito de fantasía, de romanticismo porque los arianos son personas que trabajan muchísimo mis ángeles y tienen generalmente los pies muy bien puestos en la tierra y ellos aprecian mucho que los lleven a un mundo de fantasía el día que descansan pero como ya lo dije, sin perder la elegancia porque a ellos les gusta sentirse orgullosos de la pareja que llevan al lado En este asunto de las parejas, pues yo creo que cada astrólogo tiene una opinión diferente La mía, hago la aclaración, es lo que yo creo y no tiene nada que ver con lo que piensen otros No cuestiono respeto si una persona piensa diferente a mí pero aquí hago la aclaración que esto no es una verdad absoluta mis angelitos, les repito nuevamente que depende de cada persona Según la abuela, los arianos digamos que se llevan bien con los tres hermanitos del fuego porque pues son ahora sí que, hablando de elementos, sus iguales Se llevan muy bien con Aries, se llevan muy bien con Leo Se llevan muy bien con Sagitario Con Libra definitivamente yo creo que sería su pareja ideal El por qué lo vamos a ver más adelante Como amistades la llevarían maravillosamente con Acuario Bueno y no solamente como amistades sino como parejas o como lo que quieran Se llevan maravillosamente con Géminis Se llevan maravillosamente con los Acuarios Y bueno con Pisces no solamente van a encontrar armonía También van a encontrar amistad, afecto, entrega Pisces yo creo que también sería una buena pareja pero con algunas complicaciones que ya hablaremos más adelante En el caso de los signos con los que yo creo que no llegarían a nada porque son personas pues que son difíciles de entenderse mutuamente Pues yo diría que en este caso sería con Escorpión Con Virgo Y creo que con Capricornio también sería otra de esas parejas que pues encontrarían un poquito más difíciles como parejas Aries es amigo de todo el mundo Hago la aclaración, se adaptan Pero ya cuando hablamos de pareja ya estamos en otro tema Con las personas que yo creo que definitivamente no se entenderían jamás Creo que serían las de Capricornio justamente con Cáncer Si los dos lograran controlar los cambios de humor y sobre todo la agresividad Aries Creo que también podrían llegar a buenos términos pero tendrían que trabajar mucho en la relación Pero bueno abuela, ¿por qué dices eso? Pues justamente ahorita les voy a explicar por qué lo digo Vamos a comenzar ¿Qué pasa un Aries con otro Aries? ¿Qué pasa cuando juntamos fuego con fuego mis angelitos? ¿Qué quemazón verdad? Los signos de fuego entre ellos se llevan maravillosamente bien Se comprenden, se entienden Lógicamente se pelean, ¿eh? Porque son como chispitas Así que ya se pueden imaginar los choques que podría haber en una relación con dos Aries Aquí yo diría que dada la agresividad y la fortaleza que tienen los dos y que son guerreros los dos arianos Pues yo diría que la relación sería de amo a odiarte o ni contigo ni sin ti Es más, no puedo vivir sin ti pero contigo tampoco porque te odio cuando estamos juntos Y ojo, no estoy hablando de cuando comienza la relación que todo es amor, todo es lindo le quitamos todos los defectos a la pareja y no hombre, buscamos una justificación para cada cosa que nos dice la familia Oye, ¿tiene mal genio? Ay no, solamente a veces Oye, yo veo que te quiere traer cortito y a ti eso no te gusta No, no es siempre O sea, tratamos de maquillar todo lo malo ¿Por qué? Porque nos gusta la pareja Pero una vez que la relación avanza pues la cosa toma otro matiz mis angelitos y aquí es donde comienzan los problemas Aunque yo creo que este tipo de amor entre los signos de fuego tiene muchísima fuerza muchísima magia muchísima pasión y yo creo que poniendo los dos de su parte y cediendo pues de vez en cuando uno de los dos yo creo que podría llegar a funcionar bastante bien esta relación en todos los sentidos Ya saben mis ángeles esa fórmula mágica que les doy generalmente en los horóscopos cuando uno grita el otro baja la voz y cuando uno se pone terco el otro cede No hay de otra es únicamente con fórmula mágica como podemos hacer que progrese una relación Y en el caso de Aries pues aquí mis ángeles hablamos de parejas que son explosivas son pasionales pero a pesar de todo esto y de que Aries es un guerrero pues creo que sí podrían llegar a acuerdos si realmente hay amor de por medio ¿Por qué digo si realmente hay amor? Porque Aries al ser uno de los guerreros más fuertes por ahí tengo una saga de videos que se llama el guerrero más fuerte Yo por ahí comento cómo se comporta Aries en su vida personal ellos nacen líderes así que es muy difícil que un guerrero ceda o que cambie de opinión tengan o no razón mis ángeles ellos van a buscar todo el tiempo tener la razón Sí, como lo están oyendo tengan o no tengan la razón Ahora sí que como decía un presidente mexicano mis ángeles haya sido como haya sido pero yo tengo razón entonces definitivamente de llevarse se llevan maravillosamente bien pero mis angelitos van a tener que ceder todo el tiempo si quieren que la relación prospere de otra manera pues están destinados a tener relaciones ocasionales a ser amigos para toda la vida o bien vivir como perro y gato Yo aquí no dudo que logren hacer parejas excelentes si hay mucho amor pero creo que por el carácter que tiene Aries no creo que lleguen a ser relaciones muy largas de amistad pues yo creo que para toda la vida mis ángeles como amantes maravillosamente hasta que uno de los dos quiera permanencia y el otro no quiera esclavizarse ni sacrificar su libertad aquí sí ya creo que no llegarían muy lejos pero como siempre lo digo si hay amor por supuesto que funciona y bueno con Tauro yo en lo personal creo que Tauro le trae muchísimo equilibrio al carnero y creo que si el carnero no mata de un coraje al pobre de Tauro podrían sacar muchísimo beneficio de una relación con Tauro como que porque digo que si no lo mata de un coraje mis angelitos los carneros madre mía ellos actúan sin reflexionar absolutamente nada ¿por qué? porque ellos se mueven por impulsos y Tauro es el polo totalmente opuesto ¿por qué? porque el Tauro es extremadamente reflexivo a ellos no les gustan las sorpresas ni los sustos ni la inseguridad y ellos generalmente planean como buenos signos de tierra y bueno cuando hablamos de elementos si nos proyectamos a fuego y tierra ¿qué pasa mis ángeles? ¿alguna vez han fijado cuando van por ejemplo a un campamento que es lo que sucede cuando encienden una fogata ¿cómo le hacen para apagarla? exacto le ponen tierra pero también es cierto que esa tierrita le ponen agua la meten a un horno con fuego y puede ser bastante creativo eso porque crean todo tipo de cosas por eso les decía yo hace un ratito que entre ellos lo que podría serían muy buenas relaciones de amistad podrían ser socios y podrían retroalimentarse bastante los dos pero ya como relación no estoy muy segura si podría funcionar mis ángeles porque como ya lo dije los dos son polos opuestos uno es extremadamente impulsivo y el otro es extremadamente reflexivo yo no digo que no esto de alguna manera les podría dar equilibrio a los dos en una relación pero hay que ver si el carnero cede y a esto habría que agregarle que Tauro es muy posesivo es sumamente celoso con lo que ama y pues esto digamos que Aries no lo digiere del todo bien Aries no le gusta que lo ahogue él no le gusta decir dónde está con quién va a qué horas va a llegar son libres y el Ariano la manera más fácil de hacerlo huir es que le empiecen a preguntar cosas todo el tiempo porque se pueden sentir asfixiados y también invadidos dentro de lo que es su privacidad así que yo creo que esto también pudiera ser un punto de conflicto bastante potente entre un Ariano y un Tauro otra cosita que yo veo en esta relación pues no olvidemos que Tauro es sumamente terco y a Arias mis ángeles pues digamos que no le pide nada de terco a Tauro y si a esto le agregamos que a Arias le encanta alegar y como ya lo dije hace unos momentos tenga o no razón él va a ganar siempre pues eso de te callas y yo gano no le va a hacer gracia a Tauro para nada porque para Tauro este tipo de cosas son un verdadero insulto no olvidemos que Tauro es otro de los elegantes del Zodíaco el respeto y las buenas costumbres son básicas para un Tauro porque él es muy tradicional y pues los Arianos yo no digo que no como buenos hijos del fuego brillan son elegantes son lindos son audaces pero ay bueno mis ángeles yo siempre tengo un pero Tauro yo no creo que esté muy dispuesto a aguantar a una persona impulsiva en su casa como siempre lo digo al inicio de la relación pues borramos los defectos pero ya una vez que ya estamos dentro de la relación aquí sí que comienza a salir un poquito de todo y aunque no dudo que la relación pudiera funcionar como pareja yo más bien la aconsejaría como una pareja pues de amigos de socios incluso si son hermanos o familiares se pueden llegar a llevar muy bien siempre y cuando se pongan de acuerdo en la fórmula mágica de la que siempre hablamos aquí uno grita el otro baja la voz uno empieza a discutir el otro se calla y la la que siempre va a dar resultado a ceder mis ángeles si aman mucho a su carnero o el carnero ama mucho a Tauro vamos a empezar por aprender a ceder a dejarlo ganar porque va a ser la única manera de evitar grandes conflictos y bueno con Géminis mis ángeles con Géminis como amigo se lleva el maravillosamente bien sin embargo ya como relación no sé creo que sería una relación difícil pero no imposible porque dice esto la abuela bueno los dos son volubles los dos son muy orgullositos claro o sea como va a ser que uno va a pedirle disculpas al otro imposible ya esto hay que agregar que aquí estamos enfrentando a uno que es extremadamente sociable e inteligente o sea Géminis y adicional pues no olvidemos que Géminis todo lo analiza ellos todo quieren saber Géminis aparte va a su tiempo ellos son libres como el viento y no les hace ninguna gracia que les digan que hacer y bueno Aries mis angelitos no es una persona que sea buena para esperar no le gustan las preguntas de Géminis digamos que Aries quiere su privacidad y no se siente obligado en ningún momento a decir todo y esto mis angelitos no se crean que lo toma muy bien Géminis porque no hay que olvidar que a Géminis si no le decimos las cosas ellos lo van a investigar y generalmente se salen con la suya y investigan todo lo que no dijimos y esto es una bomba para los arianos pero que quieren los arianos los gemelitos son muy curiositos ellos sin embargo para Aries este tipo de conductas son una invasión terrible a su privacidad y esto no se crean que lo toleran para nada los carneros si hay mucho amor si de repente hay mucha atracción por supuesto que se podría dar una muy buena relación trabajando mucho en la relación hago la aclaración porque no es lo mismo amistad que amor mis ángeles nos podemos llevar muy bien como amigos compartir muchas cosas y fracasar como relación porque no estamos buscando lo mismo porque de que se llevan bien se llevan bien que pasa mis ángeles vamos a ser muy gráficos a mi me gusta que ustedes entiendan todo de una manera sencilla alguna vez se han comido una carnita asada que de repente agarran ustedes ponen su bracero ponen el carbón prenden la lumbre y ahí está toda chiquita esa lumbrita hasta que le empiezan a soplar empiezan a echarle airecito y aquel fuego se pone chulo de bonito para que hagamos lo que se nos dé la gana con ese fuego bistecitos carnitas no sé hamburguesas lo que queramos así es de que de llevarse se llevan estupendamente bien mis ángelitos los dos se intensifican el uno al otro pero también en las discusiones mis ángeles uno comienza a gritar el de fuego y ahí está Géminis con todo el dientecito haciendo que se avive más ese fuego y ya se imaginarán cómo terminan estas relaciones ahora de funcionar por supuesto que si hay mucho amor como siempre les digo y aplicamos muy bien la fórmula mágica de si uno grita el otro baja la voz y si el otro de repente se nos pone tercos el otro cede por supuesto que la relación podría progresar bastante pero necesitaría ver muchísimo amor y muchísima atracción aquí para una relación la amistad el compañerismo y todo lo que comparten no es suficiente en estos casos yo creo que pues Géminis tendría que respetar la vida privada de Aries no querer saber más de lo que Aries quiere decir tendría que evitar las preguntas y sobre todo las bromas porque los arianos se pueden reír muchísimo de las bromas entre amigos pero cuando la broma se trata de Aries ahí sí toma un matiz totalmente diferente el asunto de las bromas digamos que Aries no es bueno con esto y los gemelitos digamos que son bastante chistositos a ellos les encantan las bromas por su parte cuando se trata de ser sociales esta parejita junta funciona de maravilla porque uno sabe muy bien reírse de los chistes del otro y se divierten bastante juntos aquí lo malo es que los arianos van a tener que entender que los amigos de Géminis son muy importantes para él y Aries pues nunca va a ser ¿cómo decirlo? lo más importante en la vida de Géminis sí sí aunque no lo crean para Géminis sus amigos tienen mucha importancia y no van a tolerar que Aries les diga no quiero que hables no quiero que salgas no quiero que hagas porque no debemos olvidar mis ángeles que a Aries le encanta ser el mundo el sol la luna y las estrellas y hasta el oxígeno que respira su pareja si aman por supuesto si no créanme que les da igual pero cuando un carnero está enamorado eso de compartir el tiempo de la pareja no se crean que les hace mucha gracia así que en conclusión creo que como como amigos como socios y como compañeros de parranda Aries y Géminis funcionarían perfectamente bien también en cuestiones ya pues de amiguitos con derechos o amigobios como los llaman en este tiempo los jovencitos también creo que funcionaría bastante bien la relación pero ya una relación vista a futuro una relación más seria fíjense que aquí no estoy tan segura de que les pueda llegar a funcionar salvo que como ya lo dije se tenga mucho amor le echen muchas ganas a la relación y utilicen la fórmula mágica si si esa de que uno se calla si el otro grita y uno cede cuando el otro se pone terco pero bueno mis angelitos aquí si ya dependerá de cada quien bueno y con cáncer que tal se lleva aquí mis ángeles hablamos de fuego y agua y creo que esto ya lo hemos hablado en otros videos aquí no olvidemos mis ángeles que el agua apaga el fuego y el fuego consume el agua así que esta es otra de las relaciones donde tendría que haber muchísimo amor y muchas ganas de que esta relación funcione para no terminar odiándose y no no quiten esas caritas yo conozco algunas parejas de cáncer aries aries cáncer y se la llevan bien después de haber batallado un poquito si quieren pero tienen matrimonios muy estables de años así es de que nada de que uy ya dijo la abuela uy ya sabía yo no 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 una cosa es lo que yo diga y otra cosa son las ganas que ustedes tengan de hacer que una relación funcione aquí como en la mayoría de las relaciones va a depender mucho de cuánto amor se tengan el uno al otro y cuántas ganas tengan de convivir y llevar esa relación en armonía y ustedes dirán pero por qué son tan diferentes ay pues muy sencillo pues muy sencillo mis angelitos aries es el aquí y el ahora ellos eso de las fantasías o el futuro muy lejano no lo ven cáncer es la seguridad es la permanencia cáncer piensa en un para siempre y aries piensa que para siempre pues es demasiado tiempo y si ya sé que muchos que me están escuchando en este momento dicen ay abuela pero yo me llevo perfecto sí siempre al principio de una relación o mientras que están de novios aries por supuesto que se enamora como loco y va a entregar el corazón y su vida y todo lo que tiene al tierno cangrejito porque el cangrejito se va a encargar de obligarlo a portarse bien sí sí lo obliga a portarse bien porque lo enseña a pensar en las cosas que está haciendo y poco a poquito empieza a meterle esa cosita de pensar a futuro y ya dicho sea de paso pues cáncer va a buscar la manera de que su carnero también comience a buscar la seguridad de que entienda aries que no puede ir por la vida actuando sin reflexión haciendo todo por impulso porque la seguridad es importante para el cangrejo y si el ariano ama a su cangrejo tiene que aprender a darle esa seguridad y el cangrejo se va a encargar por supuesto de que esa seguridad que él busca esa seguridad que él necesite esté presente en la relación todo el tiempo por su parte los arianos van a ponerle la aventura la diversión ya saben los chistes la gracia y sobre todo la pasión a la vida del cangrejo y bueno aries no se crean que se toma la vida demasiado en serio yo creo que por eso les va bien porque no le ponen tanta atención a lo malo más bien a ver vamos a buscar soluciones y a lo que sigue y este tipo de cosas al cangrejito me lo pueden hacer estallar en cólera porque al cangrejo eso de a ver qué pasa no se crean que lo hacen feliz el cangrejo quiere saber cómo y a dónde va la relación cómo le van a hacer para llegar a esos lugares maravillosos que el ariano trata de mostrarle al cangrejo porque el cangrejo eso de los riesgos de andar ahí de un lugar a otro no es lo suyo ellos buscan la permanencia así que el cangrejo siempre le va a exigir un poquito más al carnero y esto por supuesto que es muy bueno para la relación ¿por qué? porque pues digamos que poco a poquito el carnero va aprendiendo no solamente a ser más estable sino a ser un poquito más reflexivo por supuesto si está enamorado hago la aclaración porque un carnero que no está enamorado termina por abandonar porque eso de tenerse que poner a las órdenes de alguien y hacer lo que esa persona quiere no va para nada con el carnero ahora la relación funciona por supuesto que podría funcionar si aplicamos esa regla mágica de la que ya vengo hablándoles desde el inicio de este video uno grita el otro baja la voz uno se pone terco el otro cede y por supuesto que la relación podría avanzar porque les cuento que a los arianos hay como los ven de bruscos de que todo me urge y todo tiene que ser rápido porque para mí mañana es tarde a los arianos de verdad que les encanta la dulzura del cangrejo les encanta la ternura les encanta lo detallistas que son los cangrejos y sobre todo el romanticismo porque cáncer yo no digo que no haya algunos que se pasan al grado de llegar a ser cursis pero la gran mayoría de los cáncer saben cuál es la dosis perfecta para hacer feliz a su pareja sin caer en la cursilería por supuesto ¿de qué va a depender que esta relación vaya bien? pues yo creo mis angelitos de que el cangrejo le lea muy bien la cartilla al carnero miren esas caras ay cómo leer la cartilla pues así mis ángeles quiero esto busco esto en esta relación y si tú no crees que puedas o no quieres no me hagas perder mi tiempo eso es leer la cartilla sí hombre pobre cangrejo ¿verdad? el ariano es el malo pues no fíjense que no porque aquí también los cambios de humor del cangrejo bien pueden volverle loco al carnero que no le gusta complicarse la vida así es de que yo creo que esta relación podría funcionar efectivamente pero tanto el cangrejo como el carnero van a tener que trabajar muy duro para hacer que esta relación funcione y que sea permanente porque yo creo que en esta relación sí pueden llegar a entenderse a pesar de que hay muchos que dicen que la relación es imposible yo creo que sí pueden llegar a entenderse creo que el cangrejo le puede hacer mucho bien a nuestro desesperado carnero y creo que el cangrejo también puede aprender mucho de aries a dejar de tener miedo a tener un poquito más de seguridad y bueno aquí también esto es importante los carneros van a tener que aprender a ser un poquito más dulces más tiernos a no gritar a no levantar la voz porque esto me asusta al cangrejo y pues hay que reconocer que el carnero es un poquito brusquito y con Leo ¿qué tal creen ustedes que se lleven? pues fíjense que con Leo igual que con Sagitario que son sus hermanitos del fuego se llevan fenomenal se llevan muy pero muy bien aquí de nuevo hablamos de fuego con fuego y vaya que juntos pueden hacer verdaderos incendios para lo bueno y para lo malo se llevan muy bien efectivamente pero aquí tenemos dos reyes peleando territorio y por supuesto que los dos quieren mandar los dos quieren dar órdenes y los dos quieren ser los que tomen las decisiones y yo no sé ustedes mis ángeles pero yo no conozco a la fecha un reino que tenga dos reyes y si ya sé que están pensando ahorita abuela pero si hay un rey y una reina siguen mis ángeles pero solo uno toma las decisiones y aquí hay que recordar que Leo es el rey del zodiaco y pues como ustedes entenderán mis ángeles pues él se siente rey donde quiera que esté y quiere ser él el que ordene el que mande y por supuesto el que lleve la batuta y Aries pues tendría que obedecerlo y que creen Aries no va a estar dispuesto jamás a eso faltaba más pero si él también es otro de los gloriosos hijos del fuego así que aunque pudieran ser amigos cómplices amantes compañeros socios y de todo porque se llevan genial se entienden comparten muchos gustos y digamos que se sienten extremadamente cómodos entre ellos pues al momento de ponerse de acuerdo para ver cuál va a ser el que va a gobernar dentro de una relación aquí sí que podríamos empezar a tener muchos problemas además de que también hay que considerar mis ángelitos que los dos son muy posesivos sobre todo cuando están enamorados cuando aman o cuando les gusta mucho a alguien agárrense mis ángeles porque son sumamente posesivos y celosos ellos quieren toda la atención de su pareja y por supuesto que entre orgullos arrogancias celos luchas de poder por supuesto que pueden llegar a tener muchísimos problemas ¿se puede arreglar esto? pues sí una vez que se pongan de acuerdo para gobernar yo me imagino que sí podrían llegar a muy buenos acuerdos y a tener relaciones muy estables ya saben aplicar la fórmula mágica ¿quién aplica más esta fórmula de si tú gritas yo me callo y si te pones terco yo cedo? pues el que ama más definitivamente el que tiene más interés en la relación y creo que sobre todo en que uno de los dos ceda todo el tiempo es lo que podría ser la llave para que se lleve muy bien en lo que se refiere a relación pero aquí les advierto tanto a Leo como a Aries que Leo y Aries puede llegar a ser el gran amor del otro ya saben esos amores desgarradores que dejan huella que nunca se olvidan pues con toda seguridad para Aries sería Leo y para Leo pues también su ariano ya el asunto de que no sean precisamente la pareja ideal eso ya es otro boleto aquí no olvidemos que el volvernos locos por una persona tiene mucho que ver con la admiración y aquí mis ángeles estos dos por supuesto que se admiran el carnero admira el brillo de Leo admira su encanto pues no sé la elegancia que tiene Leo esa seguridad los admiran de peapa y sobre todo creo yo que encuentran el cómplice perfecto en los leones pero bueno tienen que aplicar muchas veces la fórmula mágica si quieren que la relación progrese aquí los dos brillan los dos son hermosos son vanidosos son valientes y aunque yo no les prometo una larga relación sobre todo si los dos son muy orgullosos y ponen el orgullo por delante por supuesto que no les prometo una larguísima relación sin ningún problema pero de que si les prometo una relación que puede llegar a ser inolvidable para los dos eso sí que se los firmo y bueno mis angelitos con Virgo ¿cómo creen que se lleve el carnero? aquí de nuevo hablamos de una combinación de fuego con tierra acuérdense que ya hablamos de este tema y pues ya nos pusimos de acuerdo en aquello de que la tierra apaga el fuego pero bueno la abuela siempre tiene un pero ya saben también es cierto mis angelitos que ese mismo fuego si se humedece la tierra con agua se hace un barro y pueden hacer muchísimas cosas ¿cierto? bueno pues entonces digamos que como socios para crear cosas aquí también yo me imagino que puede ser una excelente relación pero como relación no estoy muy segura con Virgo no lo sé pero creo que aquí sí tenemos algunos problemas Virgo ve detalles que nadie más ve Virgo todo lo reflexiona todo el tiempo todo lo piensa y por supuesto todo lo que hace tiene que ser perfecto y si bien les gusta el compromiso a las personas de Virgo pues también es cierto que no están muy dispuestos a perder mucho tiempo en imposibles para Virgo el no es no y no se desgastan tratando de hacer que se vuelva así no es no punto y final en cambio para Aries el no sencillamente no existe el límite de un ariano son las estrellas si quiere algo lo tiene y difícilmente se va a rendir no olvidemos que es un guerrero ya por aquí ya les había comentado que hay una saga de videos que hice que se llama el guerrero más fuerte y ahí hablamos de quién es Aries y no es alguien que sea fácil de vencer o alguien que se rinda fácilmente si quiere algo por supuesto que lo va a conseguir y aquí tendríamos un Virgo diciendo no no vamos a hacer eso porque es desperdiciar tiempo y recursos y un Aries que estaría diciendo falta ver que digo yo y no me importa nada voy a conseguirlo y esto podría desencadenar grandes pleitos entre el carnero y el perfecto Virgo para Virgo debe de haber un plan para todo y para el carnero mis angelitos el plan es que no hay plan si si así como lo oyen el carnero en el camino decide y según el sapo es la pedrada mis ángeles ni crean que se me va a andar desgastando demasiado ay no es que tal vez esto se pueda hacer así así eso para el carnero es perder tiempo porque les recuerdo que él no sabe esperar él inicia el camino y en el camino ve que se puede y que no se puede hacer ahora sí que ellos aprenden a golpe y lágrima por otro lado mis angelitos hay que entender que el carnero se lleva mal con todo lo que le quiere imponer reglas con todo lo que le quiere obligar a hacer cosas que no son aparecer lo que no es decirle qué vestir qué no ponerse con quién hablar con quién no hablar qué puede hacer qué no puede hacer Aries sencillamente no va a ceder no les gusta que los quieran dominar no les gusta que les den órdenes y bueno mis ángeles Virgo tiene la mala costumbre de ser mandón como sus hermanitos de tierra Tauro y Capricornio nada más que aparte de ser mandón Virgo va a exigir que todo sea perfecto porque recordemos que Virgo busca la perfección y esa perfección el carnero se va a cansar hasta que le quede la boca chueca diciéndole no existe la perfección entiende y Virgo le va a decir claro que existe la perfección y no les miente porque la gente de Virgo mis ángeles si bien es cierto que la perfección no existe créanme que Virgo es capaz de encontrar cosas muy cercanas a la perfección así que en esta compatibilidad ni siquiera me voy a tardar mucho mis ángeles como amigos por supuesto que puede funcionar Virgo y Aries pero como pareja mis ángeles lo veo un poquito lejano creo que aquí también como en la mayoría de las parejas que para todo el mundo son incompatibles va a depender mucho del amor que se tengan del compromiso que hagan el uno con el otro y por supuesto de las ganas que tengan los dos de salir adelante de las ganas que tengan los dos de no ceder pero digamos que pues Virgo con frecuencia puede sacar el lado agresivo del carnero y ya dentro de una relación las cosas podrían terminar muy mal Virgo necesita una persona a su lado que sea comprensiva que sea paciente que le ame que no le juzgue porque a Virgo si se siente un poquito juzgado agárrense mis ángeles porque cambia totalmente y de esa personalidad amable y tranquila se les convierte en un demonio un Virgo y son hirientes con las palabras que madre mía y no olvidemos que nuestro carnero es una chispita loca que con nada se nos prende y es capaz de una agresividad bárbara así que por precaución esta parejita yo no la recomiendo mucho aunque si se aman mucho pues a trabajar y con la fórmula mágica por delante mis ángeles uno grita el otro baja la voz uno se pone terco y el otro cede dejamos a un lado la arrogancia el orgullo y posiblemente pudiera funcionar esta relación aunque no olvidemos que tiene mucho que ver nuestro signo ascendente mis ángeles aquí les recuerdo para todos aquellos que ahorita ya están diciendo no es que me encanta pero como dice la abuela no 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 definitivamente la abuela tiene razón mejor ni lo intento no mis ángeles esto ahora sí que es digamos un mapa guía pero de ninguna manera verdades absolutas no olvidemos que nuestro signo solar dice quiénes somos cómo llegamos a este mundo nuestro signo ascendente va a hablar de cómo nos mostramos al mundo y cómo nos comportamos y nuestro signo lunar cómo sentimos y cómo llevamos nuestras emociones y sentimientos es decir cómo sentimos así es de que por favor mis ángeles no tomen decisiones apresuradas la mejor manera de conocer a alguien es tratándola no haciéndole caso a la abuela y con libra bueno pues aquí sí también que tenemos todo un tema pero positivo con libra definitivamente puede haber una explosión de colores de pasión de aventura de alegría libra fascina al carnero como no tienen una idea mis ángeles lo fascina porque libra es elegante son diplomáticos son románticos y como ya lo dije mis ángelitos en algunos videos libra definitivamente me le puede robar el corazón al carnero libra siempre va a animar al carnero a ser ambicioso y bueno mis ángeles los carneros líderes ya son ahora con un poquito de ambición pues libra podría llegar a ser la joya de la corona que es que siembre la ambición en los carneros y los haga llegar a tocar las estrellas libra sin duda podría llevar a un éxito duradero al carnero aunque bueno creo que no es del todo bueno porque también le podría vaciar la tarjeta y las cuentas mis ángeles porque les cuento que a libra vaya si le gustan las cosas lindas y si el carnero se enamora de su elegancia de su belleza de su coquetería y de todo lo hermoso que puede llegar a ser libra pues entonces el carnero tiene que estar dispuesto a pagar por esas cosas lindas ¿por qué? porque lo lindo cuesta mis ángeles esas bellezas que ven en las revistas en la televisión no salen gratis mis ángeles hay que invertirle que las vitaminas para el pelo que la crema para las arrugas que el perfume para oler rico no sé mis ángeles hay que invertirle si libra esas cosas no las perdona porque para libra es importante verse y sentirse bien y esto por supuesto que puede desencadenar bastantes problemas con el ariano que si bien es cierto que cuando comienza la relación son muy desprendidos con el dinero pues ya que están dentro de la relación no se creen que les va a soltar la tarjeta ni la chequera y aquí si pueden tener problemas fuertes en cuanto a lo que se refiere a dinero en cuanto es lo que se está gastando pero no no pongan caras tristes que esta relación puede ir muy pero muy bien todo es cuestión de que se pongan de acuerdo con el asunto de los gastos y encuentren un equilibrio en cuanto es lo que puede gastar libre en su belleza y cuanto está dispuesto el carnero en gastar para que libra se vea hermosa o hermoso y que dicen ay pobrecito libra pues no fíjense porque aquí también tenemos el otro lado de la moneda a pesar de que se llevan muy bien este parecito y que pueden llegar a tener relaciones increíbles también es cierto que libra cuando se siente inseguro se vuelve celoso y posesivo y pues acuérdense que los aries no están muy lejos también de ser celosos y posesivos ya se imaginarán cuando están celosos libra todo el tiempo va a estar celando a su carnero ¿por qué? ¿por qué? pues libra sabe que el carnero derrocha seguridad que son todos bellos ellos y ellas y que por ahí siempre puede haber alguien que esté pensando en robarles a su amorcito y por supuesto que libra no lo va a permitir y esto también podría ser un motivo de que esta pareja tenga problemas porque al carnero no le gusta que lo sigan ni que le pregunten ni que le estén diciendo ¿andabas con fulano? ¿me estás engañando? dime la verdad es que ya no me amas estas cosas simple y sencillamente alejan al aries y bueno por su parte aries también que son celosos y posesivos si toman en cuenta que libra ya nace con la coquetería bastante natural son amables le sonríen a todo el mundo aquí el aries se puede volver loco de celos todo el tiempo pensando que su libra está coqueteando con alguien más aunque no sea así libra ya trae su encanto y libra como ya lo dije son personas muy amables que no les gusta ser groseros si un saludo o una sonrisa no se la niegan a nadie pero que creen el carnero no va a estar nada dispuesto sin embargo yo creo que si ponemos en una balanza en la de libra justamente lo bueno y lo malo son más cosas buenas lo que podría aportar esta relación que las malas así es que yo creo que si se ponen de acuerdo por supuesto que prospere esta relación y puede ser una relación que les dure toda la vida aquí hay que tomar en cuenta que estamos hablando nuevamente de aries con el fuego y de libra con el aire si acuerdan de lo que hablamos del asador y de la carnita asada pues hagan de cuenta estos dos uno le da vida al otro y se encantan mis ángeles ¿por qué? porque ese aire de libra pues ayuda a que el fuego de nuestro guapísimo y guapísima aries esté vivo todo el tiempo que se sientan bien que se sientan geniales acompañados apapachados comprendidos esta pudiera ser una muy buena pareja para los arianos pero ya saben hay que trabajar en la relación y bueno mis angelitos con escorpión ¿cómo creen que se lleva el carnet? yo diría lo de siempre cuando veo casos complicados con un escorpión y un aries mis ángeles y llamen al 911 a los bomberos una ambulancia y un exorcista por si acaso y si ya sé que muchos que me están escuchando en este momento están diciendo abuela pero si yo tengo un amor de campeonato con un escorpión o un escorpión por ahí pero que dices abuela si yo estoy súper enamorada o enamorado de mi ariano pues sí y aplaudo ¿por qué? porque las relaciones entre un escorpión y un aries siempre van a comenzar con una pasión mis ángeles que madre mía ahora sí que un castillo con fuegos artificiales porque pues aries derrocha la pasión y a aries le encanta y le fascina escorpión porque también es muy apasionado y mientras que dure la pasión y el romance todo va a estar genial hasta que comencemos con los misterios de escorpión y hasta que aries comience con su agresividad que es bastante natural y pues no olvidemos que escorpión es muy emocional estamos hablando de igual a igual entre un ariano y un escorpión porque son los más fuertes de su elemento y si a esto le agregamos que los dos tienen a Marte como planeta regente ahí ya la cosa se nos pone un poquito peligrosa y si regresamos a esa saga del guerrero más fuerte si mal no recuerdan mis angelitos yo puse a aries como el más fuerte y a escorpión en segundo lugar alegando que si escorpión no es el más fuerte porque luego por ahí se me enojaron varios y les saqué un video ¿por qué no eres el guerrero más fuerte? y tocamos nuevamente el tema pero yo aquí hablo de que escorpión es sumamente emocional y esto hace que pierda el piso y de repente haga cosas que no quiere hacer porque en el momento que esté enojado no piensa a esto hay que agregarle también que los escorpiones tienen grandes cambios de humor como buenos signos de agua y estos cambios de humor pues ¿qué creen mis ángeles? que los arianos no los toleran y además todavía hay que agregar que los arianos no se quedan atrás porque ¿qué creen? los arianos son muy volubles sí, sí aunque no lo crean así de simpáticos y agradables y lindos hoy te quieren y mañana quién sabe y esto de tener que adivinar si lo quieren o no pues escorpión no crean que lo tolera muy bien los dos son de extremos los dos son de estás conmigo o en mi contra o frío o caliente o blanco o negro pero eso de tibio o gris jamás sobre todo los escorpiones ahí sí que le ganan un poquito a aries en que son pues radicales y esto de hoy estoy de buenas mañana no estoy de buenas hoy te quiero mañana no estoy segura hoy voy a hacer un macro drama mañana pues me vas a tener que escuchar pasado te corro de la casa y pues ese constante subir y bajar a aries mis ángeles no le va nada bien y esto va a hacer que tanto aries como escorpión tengan verdaderos pleitos mis ángeles y por supuesto escorpión siempre va a lograr desencadenar la furia y la agresividad del carnero ahora yo no digo que no funcione hago la aclaración lo que estoy diciendo es que es una relación que sin duda puede llegar a tener muchísimos matices y creo que tanto a escorpión como aries una relación entre los dos podría marcarlos de por vida mis ángeles no solamente porque se van a hacer heridas que no van a olvidar jamás también mis angelitos porque tienen unos amores bastante pasionales que hacen que no se olvide uno del otro pero ay bueno ya saben yo siempre tengo mis peros la convivencia entre aries y escorpión puede llegar a ser muy difícil mis ángeles porque estamos hablando de dos guerreros que son impulsivos son destructivos y bueno si son mal llevados también son muy posesivos son celosos escorpión va a tener la magia de ser ángel y demonio al mismo tiempo mis ángeles un día va a llevar al cielo al carnero y al otro día mis ángeles directo al infierno y no a cualquier infierno al más miserable y triste de los infiernos y esto mis ángeles de hoy subimos mañana bajamos hace que sencillamente el ariano se arde y por supuesto que se aleje porque al carnero no le gusta eso de que lo estén llevando a los límites porque conoce su agresividad y ellos saben que enojados no piensan absolutamente nada y bueno para escorpión ese asunto de los límites pues que creen escorpión tiene un doctorado en llevar a la gente a los límites y con algunos signos se maneja muy bien pero con aries yo no lo recomiendo para mí no es una relación que sea recomendable en ningún sentido ¿por qué? porque los dos son muy agresivos los dos pueden llegar a ser muy crueles y a los dos mis ángeles si algo me les sobra es orgullo y arrogancia sí sí arrogancia mis ángeles así que por más que se amen por más que se extrañen el día que se vean van a decir te odio y no me vuelvas a buscar aunque después duren cuatro días llorando porque se extrañan y porque todavía se aman ninguno va a dar su brazo a torcer y si bien es cierto que estas relaciones en ocasiones pueden durar yo por aquí tengo un tiempo que no veo a uno de mis aries con sentido yo espero que esté bien pero él estaba casado con una mujer de escorpión y por ahí creo que fue no me acuerdo en qué tipo de video fue pero él comentaba justamente eso que él a pesar de que amaba a su mujer pues sí tenía mil problemas y él mejor había optado por separarse para evitar este tipo de cosas yo una de mis amistades muy cercanas antes de morir también estaba pues casado con una mujer de escorpión y mis ángeles no les quiero platicar esta mujer no le tenía miedo prácticamente a nada y llegó el punto en el que casi casi se medio mataban así es de que los dos optaron por separarse no porque no se amaban porque sí sí se amaban bastante el problema fue que los dos se dieron cuenta que uno despertaba la agresividad del otro y eran capaces de sacar lo peor de ellos así es de que si bien se seguían viendo por sus hijos y se amaban con locura no podían vivir juntos entonces en conclusión yo creo que Aries y escorpión como amigos como socios como amantes funcionan maravillosamente bien pero como pareja sí definitivamente creo que tendrían que trabajar mucho para que esa relación pudiera funcionar y con Sagitario ¿cómo creen que funcione esta relación? aquí de nuevo hablamos de fuego con fuego por supuesto que los dos juntos son dinamita pura mis ángeles Sagitario es optimista es encantador de una naturaleza tranquila muy divertidos pero muy inteligentes ciertamente yo diría que son bromistas pero le calculan muy bien con Aries hasta donde pueden llegar metepatas son y tremendamente metepata dicen las cosas como las van pensando porque son honestos ellos no creen en la hipocresía y si van a decir algo lo dicen tal cual es esto en ocasiones puede llegar a molestar bastante al carnero pero también es cierto que así como puede llegar a molestarlo un poquito con sus bromas Sagitario también es muy cierto que lo puede ayudar mucho a no meterse en problemas ¿por qué? porque Sagitario a pesar de que es osado a pesar de que le gusta la aventura a pesar de que es valiente si se tiene que enfrentar a alguien fíjense que ellos sí son muy juiciosos ellos piensan antes de hacer alguna cosita se dan su tiempo para reflexionar las consecuencias que puede tener lo que van a hacer y el carnero lamentablemente si quiere algo lo tiene punto y final ¿cómo? pues ahí en el camino ya lo verá el carnero se va a ir tras lo que quiere y jamás va a pensar en consecuencias sin embargo Sagitario sí lo va a detener y le va a decir oye yo creo que esto tal vez si lo hacemos va a salir mal ¿por qué? por tal cosa pero se lo va a decir de una manera chistosa optimista positiva al grado que no va a sentir el carnero que lo está llevando para que haga alguna cosa simple y sencillamente aquí nos vamos a lo que siempre les digo en este canal mis ángeles cuando damos órdenes nos mandan al demonio salvo que sea nuestro empleado y le estemos pagando ok pero si estamos hablando de personas si damos una orden generalmente tenemos una reacción negativa pero aquí el carnero se pierde con Sagitario Sagitario da órdenes pero las disfraza de sugerencias y el carnero termina siendo lo que dice Sagitario ¿por qué? porque Sagitario da razones y estas razones más de una vez van a salvar al carnero de que se meta en problemas Sagitario primero es cómplice después es amigo incondicional después se convierte en el gran amor del carnero porque Aries se siente sumamente cómodo con Sagitario ¿por qué? porque Sagitario no lo juzga Sagitario lo acepta como él es son tan parecidos entre sí que esto los ayuda mucho para que puedan comprenderse para que se puedan apoyar para que se puedan divertir por lo que ya comentaba el Ariano no se siente juzgado por Sagitario ni Sagitario se siente juzgado por el Aries aquí los dos de verdad que se complementan y se aceptan tal cual son ninguno le quiere cambiar nada al otro ¿por qué? porque se complementan y tanto Aries como Sagitario se derriten el uno con el otro pero ay bueno ya me conocen yo también les tengo que dar los peros no nada más lo puro bonito el problema aquí entre el carnero y el arquero podría ser bien sencillo mis ángeles el compromiso sí sí el compromiso aquí nuestro carnero se va a enamorar locamente de Sagitario pero que creen Sagitario es muy libre y el carnero pues va a querer poseer lo que él ama va a querer tener exclusividad y esto quién sabe si Sagitario quiera porque Sagitario eso de que me le pongan cadenas y me le digan a dónde ir qué hacer pues tampoco no les gusta mucho no olvidemos que los dos son signos de fuego pero uno de los beneficios grandes que yo veo en esta relación es que el carnero va a enseñar a Sagitario a no permitir que se aprovechen de él ¿por qué? porque generalmente Sagitario es muy generoso es la palabra hasta me quedé pensando cuál sería la palabra apropiada ellos dan sin pensar mucho para qué van a emplear su dinero o si esa persona merece o no que la apoyen o la ayuden Sagitario si se le pide ayuda él da la ayuda no le importa quedarse sin dinero tienen que ayudar porque tienen corazones buenos las personas de Sagitario y aquí Aries le ayuda mucho porque le enseña cuándo debe de ayudar y cuándo no le enseña a que debe de guardar cositas también para él porque no olvidemos que aquí el guerrero es el ariano y para que le vean la cara de tonto está muy difícil mis ángeles y Sagitario es Bonachol no es tonto hago la aclaración porque créanme que cuando lo agarran con el santo volteado no hombre mis ángeles les pego unas corretizas y unos flechazos que pa' qué quieren porque aunque sean los dos signos de fuego pues son bastante diferentes entre sí tienen muchas características iguales como eso de que se prenden de inmediato pues sí pero se manejan de forma diferente yo por ahí en algún video también les hacía la comparación de los tres hijos del fuego creo que fue en ese de por qué no eres el guerrero más fuerte no me acuerdo porque les he hecho tantos mis ángeles que ya no me acuerdo pero por ahí yo les comentaba que si están en un estacionamiento y de repente están los tres hijos del fuego y llega alguien y se mete en su estacionamiento la reacción va a ser totalmente diferente el ariano se va a bajar y oye ese es mi lugar no que no no que sí toma 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 y no te vuelvas a meter conmigo punto y final porque no va a reflexionar está enojado y en el momento actúa el león va a llegar se va a bajar y le va a decir a ver este es mi lugar caballero me lo puede desocupar no que no que aquí me voy a quedar al león le importa lo que piensan los demás de ellos a aries le importa un bledo pero a leo si le importa leo va a voltear para todos lados y si ve que nadie lo está viendo toma 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 y no te vuelvas a meter conmigo y sagitario pues más o menos por el estilo va a ir y le va a decir a la persona oye me hace el favor de quitar tu coche porque fíjate que este es mi lugar yo lo estaba esperando y tú llegaste y te metiste no pues no que mira que te voy a oye vamos tratando de razonar hablando se entiende la gente tú quitas tu coche yo meto el mío ya cuando se cansa sagitario de tratar de arreglar las cosas pacíficamente pues también tum tum y no te vuelvas y no te vuelvas a meter conmigo el temperamento es el mismo mis ángeles pero las reacciones son muy diferentes entre los tres así que por supuesto uno puede aprender mucho del otro Aries lo enseña a que no se deje tanto y sagitario por su parte va a enseñar al carnero a tomarse las cosas con calma y a pensar antes de actuar y no solamente es por el asunto de que lo va a enseñar a reflexionar también el carnero se puede sentir tan tranquilo tan en calma que termina enamorándose locamente de sagitario porque de verdad que se vuelven cómplices y son parejas que pueden durar muchísimos años juntos mis ángeles aquí no hay tanto guerra de poder ¿por qué? porque Capricornio va a decir ay si quiere gritar que grite lo que se le dé la gana punto y final media vuelta y luego oye tenemos que sí sí mi amor sí ahorita lo hago aunque no lo hagan le va a dar por su lado le va a dar el avión y va a vivir como un torero en una plaza mis ángeles diciéndole ole 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 al carnero y el carnero creyendo que él gobierna cuando en realidad el que va a estar gobernando en esa relación va a ser sagitario con su inteligencia definitivamente estos dos por supuesto que se encantan y por supuesto que pueden funcionar como pareja y bueno con Capricornio no mis ángeles aquí también definitivamente llamen al 911 llamen a los bomberos y bueno el exorcista tal vez no lo necesitemos pero si la ambulancia porque estos se dan con todo a la mala aquí tenemos de nuevo una combinación de fuego y tierra recordemos nuevamente lo que ya les he venido diciendo la tierra apaga al fuego pero si mezclamos la tierrita con agua y ponemos esa mezcla convertida a una vasija o algo en el fuego del carnero se pueden crear muchísimas cosas como socios de negocios como amigos como consejeros podrían funcionar de maravilla pero como pareja lo dudo ay quiten esas caras que ahorita les explico por qué ya de entrada como ya lo comentaba pues Capricornio es un general de división a ellos les gustan las cosas perfectas son muy estructurados Capricornio arregla los problemas como van llegando a ellos no les gusta tener por ahí cabos sueltos y cuando deben dinero o tienen problemas se sienten muy presionados aun cuando es la familia la que tiene los problemas Capricornio no duerme mis ángeles como buen signo de tierra en cambio Aries Aries va arreglando los problemas conforme llegan y según urjan digo para qué se va a preocupar por lo que va a pasar mañana si todavía no llega mañana y esto a Capricornio de verdad que me le pone los pelos de punta porque Capricornio es más de prevenir no le gusta arreglar prefiere prevenir para que no lleguen los problemas a su casa así es de que creo que este tipo de cosas sería uno de los problemas más fuertes entre Capricornio y Aries por otro lado Aries odia que lo regañen y Capricornio es el rey de reyes en los regaños y si es un Capricornio el que me está oyendo en este momento y está diciendo ay abuela no me levantes falsos que calumniosa abuela como me dices esas cosas ande corre y pregúntele a tus hijos a tu marido a mamá o a papá del que te dicen y luego regresas a seguir escuchando el video por supuesto que no lo hacen con mala intención en realidad pues Capricornio le gusta vivir sin problemas quieren vivir en lo limpio y les gusta tener seguridad económica así es de que por eso pues presionan regañan y tratan de llevar el barco a buen puerto pero pues no siempre se puede y cuando hablamos del carnero mis ángeles este tipo de regaños al carnero bien que me lo puede volver loco si aunque no lo crean si algo me ataranta a los carneros es que los regañen y si ya sé que muchos de ustedes que me están oyendo en este momento están diciendo a ver abuelita vámonos por parte yo no regaño yo oriento porque quiero que todo el mundo sea feliz porque no quiero que nadie tenga problemas pero digamos que este mensaje no lo entiende del todo el carnero ¿por qué? porque ya lo saben el carnero hace lo que quiere porque puede y porque se le da la gana punto y final Aries es fuego puro y bueno Capricornio puede llegar a ser muy frío en ocasiones ¿por qué? porque Capricornio es así hago la aclaración no estoy hablando de los hijos ni de la papacho y el besito sino en la manera de pensar en la manera de ser y Aries pues es fuego se deja ir muchas veces en el momento y esto de que pues de repente Capricornio no se tome las cosas con la misma pasión que se las toma él ¿por qué? porque Capricornio piensa mis ángeles Capricornio no actúa sin reflexionar pero esto puede hacer que Aries se sienta desilusionado que sienta que pues Capricornio es demasiado frío y por supuesto a Capricornio le enerva le molesta lo saca de quicio que Aries reaccione como el fuego mis ángeles al menor chispazo ya hay una explosión y a Capricornio estas cosas también le gusta la tranquilidad mis ángeles Capricornio no le gustan los problemas a Capricornio le gusta la vida tranquila sin sobresaltos y pues digamos que Aries es una especie de chispita que nunca se apaga mis ángeles si es que no quiere salir a la calle pues está pensando en qué es lo que va a hacer al siguiente día son muy inquietos y esto saca de quicio a Capricornio pero los problemas más grandes entre Capricornio y Aries siempre van a ser el asunto de que Aries actúa por impulso que no reflexione lo que hace que si está enojado no mida sus palabras ¿por qué? porque pues Capricornio es muy metódico mis ángeles a ellos como ya lo dije les gustan las cosas bien hechas les gusta el respeto les gusta la calma y eso de la adrenalina pues no mis ángeles esto no va bien para nada con Capricornio y Aries pues le encanta es parte de su naturaleza aunque claro está como siempre les digo yo aquí si hay mucho amor de parte de los dos y se gustan mucho la relación puede ser muy buena para Aries porque lo ayudaría de alguna manera a encontrar equilibrio a pensar un poquito más y por supuesto económicamente crecería bastante con un Capricornio al lado porque pues Aries tiene toda la acción y lo que es Capricornio toda la inteligencia mis ángeles así que yo creo que Capricornio podría ayudar bastante al carnero a proyectarse a futuro y pues yo creo que si los dos trabajan la relación por supuesto que podría llegar a funcionar en el caso de Capricornio ay sí ya sé que ya esperaban que saliera con un pero pero es la verdad porque lo digo mis ángeles porque miren hay que tomar en cuenta que el carnero es como es y punto no creo que el carnero se someta a Capricornio bajo ninguna circunstancia y a lo mejor al inicio de la relación si puede aceptar que me lo regañen y me lo traigan cortito pero mis angelitos ahora sí que como decía la abuela de uno de mis angelitos pues como gallina recién comprada al principio ya ven que les amarran las patas y las llevan ahí boca abajo pues van bien tranquila las gallinas pero ya quitándole la amarra agárrense y en qué momento le quitan el amarre a la gallina cuando ya están en casa entonces ya estando dentro de la relación pues no sé pero dudo mucho que Capricornio me pueda domar a Aries pero por supuesto la última palabra es de ustedes con acuario yo creo que aquí sí que todo podría ser miel sobre hojuelas hablamos nuevamente de Aries que es fuego y de un acuario que es aire por supuesto que se llevan maravillosamente bien y sacan chispas los dos se fascinan los dos aman la libertad los dos se respetan se admiran los dos se dan libertad hasta que uno se enamora por supuesto y ambos entienden que no son propiedad del otro o sea creen en la libertad aunque bueno como les comentaba los carneros si están muy enamorados podrían olvidarse un poquito de este tema y si querer comenzar a asfixiar un poquito al acuario pero por supuesto nada que el encantador acuario no pueda arreglar con inteligencia por momentos el carnero puede desesperarse un poquito con la tranquilidad de acuario pero acuario va a saber darle muy buenos argumentos al carnero y razonar con él encontrando siempre la conciliación y por supuesto quien gana pues acuario porque acuario va a tratar de evitar las confrontaciones todo el tiempo por su parte acuario puede tener algunos problemitas para entender los cambios de humor del carnero en ocasiones le puede parecer muy arrogante y bueno la agresividad del carnero digamos que acuario no la va a amar precisamente porque para acuario eso de hoy estoy de buenas mañana estoy de malas y pasado no sé hoy sonrío mañana soy agresivo pues no no es lo de acuario porque acuario más bien ama la tranquilidad y bueno en el tema de las pasiones aquí también podrían tener otro tipo de problemas porque para acuario el sexo por sexo definitivamente no existe y aries pues derrocha la pasión por todos lados mis ángeles ellos quieren todo en el momento y acuario pues no oigan no pues si acuario no es ningún chico fácil ni ninguna chica fácil ellos necesitan que se den las condiciones así que el carnero en este caso pues podría sentirse un poquito defraudado por su acuario porque él podría sentir que pues no es tan pasional como le hizo creer y tampoco está tan dispuesto como lo necesita el carnero pero aquí la cosa es más simple acuario busca lo sublime mientras que aries ama la pasión pero a pesar de todo esto la relación puede ser pues bastante perfecta si logran ponerse de acuerdo aquí aquí también acuario y aries se complementan perfectamente bien los dos se gustan mucho se entienden generalmente lo que es el carnero admira la inteligencia de acuario y acuario como ya lo dije saben muy bien cómo llevar al carnero si tiene una explosión de mal humor siempre acuario va a saber qué hacer y qué decir para calmar al carnero si lo ve que está pues haciendo cosas que no debe de hacer precisamente porque son impulsivos acuario va a encontrar las palabras perfectas para hacerlo también que haga lo que es correcto creo que a los dos esta relación les puede beneficiar bastante aunque claro que acuario va a tener que luchar un poquito con el asunto de los celos de aries y del querer poseer todo lo que ama acuario no entiende de cadenas pero digamos que aries no disfruta mucho que acuario se distraiga con otras personas o con la familia cuando aries está cerca porque porque aries quiere toda su atención como ya lo dije hace unos momentos con otro signo aries quiere ser el día la noche la luna el sol y hasta el oxígeno que respira la persona que ama y con acuario esto es un poquito difícil porque si algo molesta acuario es que me le quieran poner una cadena o un cascabel yo aquí lo digo con mucha frecuencia los signos de aire mis ángeles son imposibles de retener es como querer atrapar el aire con nuestras manos y que pasa pues se escapa entre los dedos mis angelitos cuando acuario quiere estar en un lugar está sin necesidad de que lo presionen de que nadie le diga nada y cuando empiezan a sentirse muy ahogados simplemente desaparecen porque porque acuario es más de buscar la tranquilidad pero bueno mis angelitos aquí si como siempre lo digo si funciona o no una relación eso va a depender mucho de la pareja de las ganas que tienen de que funcione acuario pone todo de su parte pero el carnero pues va a tener que bajarle un poquito a los celos al hecho de querer que acuario haga todo lo que quiere el carnero y yo creo que esta relación podría ser otra de las que son extremadamente buenas para aries a lo mejor no es una relación muy pasional pero si una que le puede aportar bastante armonía y seguridad a los arianos y por supuesto acuario aries le pasaría también bastante de su fuerza y de su seguridad yo creo que los dos se complementarían bastante bien pero creo que funcionarían también perfectamente como amigos como amantes como socios o como quieran porque porque se llevan bastante bien y bueno mis ángeles ya por último tenemos a piscis como sería una relación entre un aries y piscis piscis este es el más calmado de los tres signos de agua y bueno aquí volvemos a tener esa combinación del fuego de aries y el agua de piscis que tenemos aquí pues de nuevo los extremos mis ángeles no olvidemos que el agua apaga el fuego y el fuego consume el agua así es de que si queremos que funcione una relación de este tipo pues hay que tener mucho equilibrio y mucho cuidado por supuesto que la tranquilidad de piscis puede ser como una brisa sanadora en la vida de aries que siempre está alterado que siempre van por ahí de un lado a otro superactivos dinámicos pero cuando se encuentran con un piscis viene un periodo de calma que le va a fascinar a los arianos ellos se dejan envolver por la tranquilidad por la sensibilidad de piscis y por supuesto piscis los arrastra lentamente a mares tranquilos pero eso sí llenos de amor y de pasión aquí tanto piscis como aries podrían sufrir en la relación porque los dos son un poquito posesivos los dos son un poquito tercos así es de que en lo que se acoplan en lo que se adaptan si los dos podrían sentirse que el otro no les está dando lo que ellos esperaban sentir que de repente los dejaron de amar o que de repente ya la otra persona no tiene interés pero esto es únicamente en lo que la pareja se adapta y sobre todo mis ángeles hasta que uno de los dos comience a ceder esta pareja yo creo que la relación puede funcionar bien si se aprenden lo que es la fórmula mágica si de repente mis angelitos pues no se aferra uno a tener razón en todo todo el tiempo si cooperan uno con otro de que si uno levanta la voz el otro inmediatamente la baja de que si uno está terco en algo el otro no discute y le diga si si como tú quieras ok tú tienes toda la razón esta relación es buena pero si se necesita el sacrificio de ambos para que la relación pueda prosperar porque de otra manera mis ángeles yo creo que Pisces sufre mucho con Aries y Aries pues sufre también viendo que sufre Pisces Aries suele ser en ocasiones bastante brusco con su manera de actuar con sus comentarios y Pisces por su parte no se crean que aguanta mucho la agresividad porque ellos son más bien de ambientes tranquilos Aries en ocasiones puede criticar a Pisces y Pisces no tolera que se le critique de hecho les lastima mucho porque pues Pisces aquí lo que se va a preguntar bueno y si no te gusta como soy si hay cosas que te molestan de mí a tal grado ¿por qué estás conmigo? póngale que los carneros ahorita son groseros se les sube un poquito la bilirubina luego se les baja piden perdón se disculpan pero los pececitos como ya lo he comentado muchas veces pasan de ser pececitos adorables dorados a convertirse en tiburones mis ángeles con siete hileras de dientitos así es de que digamos que no hablamos de que sea una personalidad totalmente pasiva ni tranquila ahora sí que piscis como veda si ellos ven que los tratan bien tratan bien si ven que los tratan mal tratan mal afortunadamente piscis el 90% del tiempo es tranquilo y está de buenas si se oye mucho el 90% verdad pero créanme que es así mis ángeles para sacar de control a piscis hay que batallarle y hay que molestarlo mucho para que nos diga sabes que basta pero cuando llega el momento en el que piscis tiene que decir basta aquí sí es porque ya el carnero tiene muchos problemas y como lo digo si bien es cierto que el carnero no guarda rencor que se le olvida si no le da mucha importancia a las cosas pues piscis no piscis se guarda cada herida cada cicatriz y le es muy difícil olvidar cuando los lastiman así es de que creo que uno de los puntos para que esta relación progrese es justamente que no olvide el carnero que piscis es muy frágil la relación puede funcionar como amistad como amigos como amantes como socios sin ningún problema ya como pareja si podrían batallarle un poquito pero pues la última palabra siempre la van a tener ustedes cuando se ama se cede y cuando se comienza a ceder creo yo que de alguna manera comenzamos a acomodar la relación pero por supuesto que si me bombardean a piscis todo el tiempo tratándolo mal gritándole marcándole los errores sus defectos físicos pues no no creo que dure mucho la relación entonces si un aries quiere una relación con piscis de que se puede se puede pero hay que ir mentalizados a que vamos a tratar muy bonito a la persona y que vamos a guardarnos la agresividad para cuando la necesitemos y con piscis créanme que no se necesita si se trata bien a piscis de verdad que pueden tener una relación muy agradable que les aporte muchísima paz que les aporte alegría romanticismo amor pasión creo que serían perfectos también como pareja aunque yo sé que puede haber quien difiera conmigo yo digo yo digo que si se podrían arreglar perfectamente ya va a ser cosa de cuánto se amen y que ganas tengan ustedes de que esta relación funcione pues hasta aquí nos quedamos con aries espero que disfrutaron el video mis angelitos pero acuérdense que si se llevan bien o mal con una persona pues eso ya es tratando a la persona y no tomándonos al pie de la letra estos videos de acuerdo mis angelitos yo soy Gina Mateos estoy encantada que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video y ya se la saben si les gustó el video me regalan un like si quieren ayudar a la abuela comparten el video y sobre todo si quieren un jaloncito de orejas una vez a la semana suscríbanse a mi canal bendiciones mis ángeles y que no se les olvide los quiere su abuela virtual gracias por su tienda gracias gracias gracias